Amamos el cacao, pero no cualquier cacao, amamos el cacao de Zamora Chinchipe. Por eso el Pangui se prepara para ser la sede de la quinta Feria Provincial del Cacao. Más de 300 cacauteros de los 9 cantones de la provincia exponen sus productos derivados de este fruto sabroso. Acompáñanos desde las 8 de la mañana a la ciclorruta del cacao. El sábado 6 de agosto del 2022 a partir de las 8 de la mañana en el Parque Central del Pangui. Te invitan el municipio del Pangui, los gobiernos parroquiales del Guismi, Tundaime, Pachicutza y la prefectura de Zamora Chinchipe.